Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Isaacson, como ya lo han dicho. Y pues sí, estoy aquí en cumplimiento de una de las obligaciones a mí impuestas en el principio de oportunidad, que es hacerle una presentación a ustedes, a los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, a la Fiscalía General de la Nación, a los medios de comunicación y a las demás entidades de control que puedan estar aquí, de algunos hechos con los que tuve conocimiento o relación y que tienen una presunta connotación penal. Estos, tocaremos seis temas, que son los que se han puesto a conocimiento de la Junta Directiva, perdón, de la Fiscalía, que los he dividido en dos grupos. Un grupo de tres hechos frente a los cuales tengo una relación directa y otro grupo de tres hechos frente a los cuales tuve conocimiento en desarrollo de mis funciones o de mis roles como abogado de la empresa Reficar. El primer grupo de los eventos que les narraré son algunas particularidades o algunos asuntos relativos a cómo se modificó la contratación de llave en mano a costo reembolsable con la empresa CBI, que fue el empecista del proyecto Reficar. El segundo tema es ciertas modificaciones que se hicieron en la manera de presentar la información financiera al proyecto. El tercer tema es la suscripción e implementación de unos acuerdos de facturación que se denominan MOA y PIB, que se los explicaré en más detalle. Y esos son los tres frente a los cuales tengo una relación directa. Los otros tres temas que tuve conocimiento son relacionados básicamente con unos cobros hechos por el subcontratista AMC a CBI que fueron reembolsados por Reficar. Otra situación relativa a unos cobros hechos por el consorcio MAMUT que le brindaba el servicio de grúas a CBI y fue reembolsado por Reficar. Y el último es la contratación de Foster Wheeler y la implementación de Foster Wheeler como PMC del proyecto. Creo que como primer asunto es explicarles un poco cuál era mi rol dentro del proyecto, quién era yo. Yo empiezo a trabajar en refinería de Cartagena en agosto de 2008 y me retiro en diciembre de 2016. Cuando me retiro el cargo que ostentaba era de líder del grupo jurídico y como líder del grupo jurídico básicamente mi rol era organizar administrativamente a los abogados que trabajaban en Cartagena y si bien yo no era parte de la plana mayor de la empresa ni de la gerencia, que era la encargada de tomar las decisiones, sí tuve un contacto del día a día del proyecto con CBI, en particular en lo que se refiere a la relación jurídico-contractual. Y esto me permite poner a conocimiento de ustedes y de la Fiscalía esta información. Entonces, entrando ya al primer tema, que es el de cambio de modalidad contractual de llave en mano a costos reembolsables con CBI. Creo que el primer antecedente relevante, para que me entiendan, es que en noviembre de 2007, Reficar y CBI habían firmado un contrato para la ejecución de la totalidad del proyecto. Ese contrato dividía esa ejecución del proyecto en dos fases. Una primera, que era 18 meses, que se amplió a 23, que era bajo costos reembolsables y CBI tenía dos obligaciones principales. Una era preparar el FID, el Front End Engineering Design, que es como la ingeniería del comienzo. Y con base en esa ingeniería, tenían que presentar una propuesta llave en mano, una oferta llave en mano. Con esa oferta, ¿qué pasaba? Reficar tenía tres caminos. Uno era aceptarla, momento en el cual CBI quedaba obligado a ejecutar el proyecto bajo la modalidad de la llave en mano. O podía no aceptarla y continuar con CBI bajo la modalidad de costos reembolsables. O podía cancelar la relación contractual con CBI, buscar otro contratista, momento en el cual tenía que pagarle 50 millones de dólares a CBI, para adquirir la propiedad de esos dibujos. De una manera u otra, el evento sobre el que quiero hacer énfasis es que CBI nunca cumplió, nunca cumplió con su obligación de entregar la oferta llave en mano, que era la entregable principal que se tenía para que Reficar y sus juntas directivas pudieran tomar una evaluación correcta de cuál era la opción más favorable para el país. ¿Por qué? Una de las razones es porque CBI anunció durante la ejecución del contrato en el 2008 que no iba a asumir los riesgos propios del proyecto, que era lo que le implicaba una oferta llave en mano. Frente a este anuncio de que van a incumplir el contrato, de que no se va a cumplir el contrato, ¿qué hizo Reficar? Suscribe en junio de 2010 un contrato reembolsable para ejecutar la totalidad del proyecto en costos reembolsables. Y aquí hay un asunto muy importante, que es que además de que se liberó a CBI sin un buen motivo, de su obligación contractual, de presentar una oferta llave en mano, se tomó en contra de serias advertencias de expertos contratados para evaluar esa decisión. Me explico. En julio de 2008, un julio de 2008 no me acuerdo ahorita exactamente, se contrató al experto Pathfinder, se lo contrató un 7 de julio del 2008 y entregó su informe un 9 de julio del 2008. ¿Qué le encargan a Pathfinder? Le dicen, señores, ¿qué es lo mejor para el proyecto? ¿Reembolsables o llave en mano? Pathfinder hace un análisis macroeconómico y dice, por la condición del mercado mundial y las condiciones de los EPSistas y de los costos de los materiales y eso, es probable que a usted un contratista en un llave en mano le meta una contingencia muy grande al precio. Y por eso puede haber ahorros en un reembolsable. Sin embargo, le advierte claramente que tiene que estar definido el proyecto y que todos los riesgos relativos al incremento de cantidades, bajas eficiencias, todo lo demás, iba a ser asumido por Reficar. Y como corolario de lo anterior, en marzo de 2009 se contrata a un experto que se llama el IPA, Independent Project Analysis, lo contrata Ecopetrol. ¿Con qué fin? En este momento ya Ecopetrol había comprado la participación accionaria de Glencore en Reficar con el fin de que IPA les hiciera una evaluación del estado de preparación del proyecto. Querían saber si el proyecto estaba suficientemente listo para que en noviembre de 2009, que era la fecha que se tenía programada para darle la luz verde a la ingeniería de talla, a la gestión de procura y a la construcción en forma ya de toda la refinería, si el proyecto estaba listo. ¿Qué dice el IPA? Le dicen, no, señores. La ingeniería no está lista. ¿Por qué? Porque a ustedes le han hecho cambios recientes y simplemente se ve y no está listo. Y le advierte, le dice, si ustedes en noviembre de 2009 proceden con el proyecto como lo tienen planeado, va a ser un fracaso. ¿Y cómo dice eso? Él dice, con base en las estadísticas de todos los megaproyectos del mundo que nosotros tenemos, los proyectos que hacen lo que ustedes están haciendo, estadísticamente, todos fracasan. ¿Y qué es fracaso? Ellos lo definen que el costo final del proyecto va a superar en un 25%, 25, que es un poquito menos de lo que nos pasó, en un 25% el inicial estimado. Les dice, y les da una recomendación muy clara, frenen el proyecto, frenen la construcción, frenen la procura, denle tiempo a CBI para que termine. ¿Qué pasa cuando entra este tema? CBI empieza una campaña para convencer a los funcionarios de Reficar y de Ecopetro que no se preocupe, mis estimados son buenísimos, mis estimados están de muy buena calidad. Sin embargo, no va a asumir ninguna responsabilidad por ese estimado porque quiere un contrato reembolsable. Y, palabra más, palabra menos, en noviembre de 2009, efectivamente, se suscribe la carta de intención para el nuevo contrato EPC y se le da vía libre a CBI bajo esas advertencias y bajo esas condiciones para que desarrolle bajo costos reembolsables la totalidad de la ingeniería en detalle, la construcción y la procura. Entonces, ese es el primer aspecto relevante que quisiera mencionar y que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que ellos hagan la evaluación del caso. Pero quisiera cerrar con un tema y es que también hubo advertencias del lado jurídico. Los abogados que estaban asesorando en la estructuración del contrato EPC del 2010, el que reemplazó al EPC del 2007, les dijo en términos muy claros, CBI no está aceptando ningún riesgo. Con la excusa de que es un contrato reembolsable, ese contrato está transfiriendo 100% los riesgos a Reficar. Entonces, ese es el primer punto que les quería mencionar. El segundo es el relativo ¿cuál es mi participación? Mi participación es en julio del 2010, cuando ya se ha suscrito el nuevo contrato reembolsable, estando en Woodlands, que es una ciudad, un pueblo afuera, a las afueras de Houston, en Texas, que era la reunión de arranque del proyecto. En ese momento, mi rol principal era asesorar en compras, en procura, revisar los contratos. Se me informa que la gerencia de Reficar con la gerencia de CB han suscrito un acuerdo que es una promesa a otro sí. Esa promesa a otro sí ¿qué dice? Que se va a suscribir un otro sí futuro mediante el cual el contrato de 2007, de noviembre de 2007, se va a extender hasta diciembre de 2009, o de 2010, perdón, se va a extender hasta diciembre para que ellos terminen las obras tempranas que venían atrasadas ya bajo el contrato inicial. Y dentro de esas condiciones dice, ese otro sí cumplirá básicamente con tres funciones. Una es eliminar la multa de los 50 millones que se les mencionó por, no multa, pago por adquirir la ingeniería final de CBI. Dos, que es eliminar la obligación a cargo de CBI de entregar la propuesta llave en mano. Y tercero, extender los plazos de los trabajos tempranos. Mi jefe, el señor Felipe La Verde, me encomendó a mí hacerle seguimiento a ese otro sí para que se suscriba al otro sí final, el cual efectivamente, siguiendo las instrucciones de mi jefe, lo hice, se suscribió y tiene mi visto bueno. Esa es mi relación con ese tema puntual. El segundo es el BPN y el TIR, o bueno, lo que yo dije que era el cambio en la forma de presentar la salud financiera del proyecto. En marzo de 2013 se empezó a gestionar el control de cambios 3 para el proyecto. El control de cambios es el procedimiento interno entre Reficar y Ecopetrol para pedir dinero adicional para un proyecto. Este control de cambios era muy significativo porque con este control de cambios se estaría moviendo ya a casi cinco billones de dólares el costo final del proyecto y se anunciaba ya un retraso de año, año y medio aproximado. Y en esta reunión, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero se va a la Junta Directiva de Reficar, después a la de Ecopetrol y bajaba otra vez a la de Reficar. En este momento, unos días antes de la Junta Directiva de Reficar, mi jefe toma la decisión de que era un momento prudente irse a vacaciones y me encarga a mí como vicepresidente jurídico para llevar ese control de cambios a la Junta Directiva. Y en esa reunión, para llevar pues como vicepresidente jurídico encargado y presentar la estrategia jurídica de cómo se iba a manejar el control de cambios, quiero aclarar. En esa reunión, el área financiera de Reficar le presentó a Ecopetrol, perdón, a la Junta Directiva de Reficar, le presentó la información relativa al caso negocio, que yo entiendo cuál es la salud financiera del proyecto y le presentó dos visiones de qué iba a pasar con el proyecto, uno bajo la tasa interna de retorno y otro bajo el valor presente neto, que según informó las personas del grupo financiero de Reficar en ese momento, era siguiendo el procedimiento interno que obligaba a las filiales de Ecopetrol, Ecopetrol tiene un procedimiento para hacer esa gestión y eso obligaba a las filiales. Presentaron y entonces bajo el TIR había creo que todavía una utilidad del 8% si se hubiera cumplido con ese costo y esas fechas de entrada en operación, pero el BPN mostraba una pérdida de 1.7 billones de dólares ya. ¿Por qué? No soy financiero, pero básicamente lo que entiendo es que el BPN utiliza una tasa de descuento del 11.1%, que es lo que yo entiendo lo que le cuesta a Ecopetrol sacar el dinero. Entonces, si no se logra ese rendimiento hay una pérdida y comparado con eso la pérdida era cercana a 1.7 billones de dólares. Por instrucciones de ciertos miembros de la Junta Directiva y en contra de las protestas de los representantes de la Vicepresidencia Financiera de Reficar se eliminó esa mención del BPN. Eso es muy fácil verlo entre las presentaciones que se abran a la Junta Directiva de Reficar y la presentación que se llevó a la Junta Directiva de Ecopetrol. En este tema en particular mi participación es haber estado ahí y haber visto lo que pasó. Y pues ese es este tema que tiene una presunta inciencia penal que se le ha puesto de conocimiento a la Fiscalía General de la Nación. El tercero son la suscripción de los acuerdos MOA y PIP. MOA es Memorandum of Agreement Memorando de Acuerdo y PIP es el procedimiento de facturación del proyecto Project Invoicing Procedure. Empezaré por el MOA porque cronológicamente viene primero. Es un acuerdo que se suscribió el 24 de febrero de 2014 y ¿qué se hace con ese acuerdo? Con ese acuerdo se coge 120 millones de dólares que estaban rechazados de facturación de CBI relacionada con el proyecto que Foster Willer que es el PMC del proyecto había dicho esa factura no se puede pagar. Sin embargo el presidente de Reficar en ese momento había perdón déjenme terminar de explicarles qué es el MOA entonces cogen los 120 millones y se le paga a CBI pero ese pago era condicionado a que era provisional se le daba un plazo a CBI para que solucionara las glosas de la facturación y si no lo solucionaba ¿cómo se recuperaba el dinero? Contra flujo de caja futuro de CBI si se les pagó los 120 millones de dólares y contra flujo de caja pasado el tiempo lo que no lograran solucionar pues se hacía la compensación. Les quiero dar unos antecedentes que son relevantes que son los que se han puesto de conocimiento de la fiscalía sobre este tema es que inicialmente bajo el MOA cuando el MOA ¿cómo surge? El MOA surge por una instrucción expresa el presidente de Reficar que dice que había 180 millones de dólares pendientes de pago a CBI y para evitar una suspensión de los trabajos había que ponerse el día se hace una revisión Foster Willer hace una revisión de esa factura y dice se pueden pagar 92 esos 92 millones de un momento a otro saltan de 92 a 120 en una reunión Sky en Houston en las que yo no estuve pero que entiendo que fue una reunión entre la presidencia de Reficar y la presidencia de CBI y se acordó modificarlo de 90 a 120 ese es el primer evento y el segundo evento relativo a este también es que los abogados los asesores externos que habían preparado el borrador del MOA y le habían dado el visto bueno recomendaron expresamente que había que asegurar la capacidad de recuperar esos dineros que se estaban pagando a sabiendas de que tenían unos problemas unas glosas en la facturación para el efecto además del mecanismo de compensación contra caja futura se tenía una provisión expresa un texto expreso que decía que Reficar podía hacer uso de las cartas de crédito que CBI entregó bajo el EPC por presión de CBI y en las discusiones el presidente Reficar en contra de advertencia expresa del grupo jurídico aceptó eliminar esa referencia eso fue en febrero del 2014 cuando se suscribió ese acuerdo unos meses después en octubre del 2014 vuelve a surgir el fantasma de las facturas represadas y rechazadas que eran 70 millones de dólares y de nuevo vuelve el asunto de que se van a suspender los trabajos en ese momento el presidente Reficar con el director del proyecto CBI acuerda que se iba a implementar lo que ellos llamaron un mínimo así fue como a mí me lo informaron cuando me llamaron oiga se va a implementar un mínimo mensual mínimo mensual es básicamente querían este principio que es que se paga y las glosas que existan se solucionan en un plazo determinado mensualmente para darle agilidad al proyecto para eso se elaboró el documento PIP que la primera versión esta vez no la produjeron nuestros abogados externos sino la produjo CBI se revisó con la participación de todas las áreas al igual que en el MOA aclaro se revisó con las áreas de proyecto con la financiera con el control de costos con la auditoría todo el mundo tuvo una revisión de ese documento y el 31 de octubre después de pasar por autorización de junta directiva de Reficar para implementarlo se implementó aparte de que uno sabía que había un riesgo que toda la empresa era consciente que estaba asumiendo un riesgo al hacer pagos de facturas que estaban glosadas o que en el futuro serían pagos de facturas que tenían problemas en la facturación lo más increíble para mí es que nadie en Reficar y cuando digo nadie es nadie ni la vicepresidencia de proyecto ni la financiera ni auditoría ni la presidencia nadie le hizo seguimiento a esos dos acuerdos es increíble pero a pesar de a sabiendas de lo que se había de la decisión que se había tomado de los riesgos que implicaba y las advertencias que había hecho el grupo jurídico nadie en Reficar le hizo seguimiento ¿cuál es mi rol ahí? mi rol fue por asignación específica de mi jefe Felipe Laverde servir de nexo entre las áreas de Reficar y los abogados externos y CBI para la redacción consolidación del documento y llegar al texto final del mismo como asesor jurídico ese fue mi rol tanto en el MOA como en el PIP todos esos son los tres en los que yo tuve una relación directa ahora paso a los otros tres que son líneas de investigación de hechos como todos de hechos que tienen una presunta connotación penal el primero que quiero tocar es el de AMC que es un subcontratista que es un consorcio que era un subcontratista de CBI ¿qué era lo que decía AMC? AMC básicamente fue el subcontratista elegido para llevar a cabo ciertos trabajos de aislamiento térmico y obviamente esto son investigaciones en curso entonces no, no, no me han pedido que no entre en tanto detalle pero básicamente ¿qué pasó? se facturó material con órdenes de compra falsas a costos superiores a los realmente comprados y dos ese material mucho ese material quedó sobrante casi dos o dos millones y medio de dólares en material que quedó botado en el campo ese es AMC como les dije ahí este yo tuve conocimiento por mi labor es como abogado en la preparación del litigio contra CBI entonces no tuve una relación directa con este el segundo es el tema que también es con un subcontratista de CBI que es el cobro doble de la gasolina para las grúas Mamut según la información que me llegó presuntamente un empleado de CBI hizo un acuerdo de bajo de mesa con unos empleados de Mamut ¿para qué? para que CBI le suministrara la gasolina se la facturaba a reificar a pesar de que en el contrato de Mamut Mamut tenía que poner la grúa con la gasolina entonces Mamut se ahorró toda la gasolina y la subvencionó reificar que a la vez también pagó la totalidad del contrato de Mamut que tenía la gasolina incluida esto es lo que presuntamente ocurrió y está en investigaciones por los señores de la Fiscalía General de la Nación y el último es el tema relativo a Foster Wheeler Foster Wheeler fue contratado para hacer el PMC que es el Project Management que es el consultor de administración del proyecto a Foster Wheeler se lo seleccionó sin un proceso plural objetivo que invitara a muchos candidatos para participar en un contrato que inicialmente era 95 millones de dólares y terminó en casi 300 no se hizo un proceso de selección y además Foster Wheeler tenía unas obligaciones bajo contrato de gerenciar el proyecto Foster Wheeler era responsable por gerenciar el proyecto de tal manera que cumpliera de los cronogramas y los presupuestos sin embargo no hubo una coordinación con CBI para establecer cuáles eran los roles y funciones de Foster Wheeler y se implementó lo que se denomina el equipo integrado que era Reficari y Foster Wheeler y son un equipo integrado frente a lo que respecta a CBI y Foster Wheeler en vista a esta nueva realidad aprovechó lo que en mi opinión aprovechó básicamente para no cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales y terminó siendo más que un gerente terminó siendo un suministrador de personal bastante costoso y eso es lo relativo a Foster Wheeler como les mencioné en este no no tuve una participación directa habiendo ya pues cerrado este tema de los hechos con presunta relevancia penal pues paso al siguiente cápita no sin antes pues hacer una claridad que nada de lo que les he narrado representó para mí un beneficio personal no recibí dinero no me beneficié de ninguna manera lo segundo es que todas mis actuaciones fueron enmarcadas en el seguimiento de instrucciones de la gerencia que en muchas ocasiones fueron avaladas por las juntas directivas pero finalmente si debo sinceramente porque si se causó un daño si debo sinceramente pedirles disculpas a ustedes y en más importante al país en general por lo ocurrido y espero pues que que esto sirva de alguna manera para esclarecer un poco qué ha pasado y que no se repitan estos hechos muchas gracias bueno ¿no?